Tito el Vampino Mueve la cintura Mueve la cintura Muave la cintura Mueve la cintura I just wanna bom-bom Take it to the room-room With a little zoom-z 말을 Mami, tú estás muy buena Mami, tú estás muy dura Mami, tú estás muy rica Mueve la cintura bandolera Ya yo veo que tú estás, que tú quieres, quieres más Si me gusta, ven pa' acá, racata, racata Mami, no te pongas fula Amo un favorecito y mueve la cintura Oh, 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 oh Baila, bailalo, baila, bailalo Oh, 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 oh Baila, bailalo Mueve la cintura Bum, 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 dale mueve eso Le doy por detrás y le robo un beso Esto se calienta al ritmo de mi bebé Dándole al tabaco, perreando como es Bum, 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 seso en exceso Con ese cuerpo me calienta esto A ti te gusta en la cara si te ve Dándole al tabaco, perreando como es Oh, 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 oh Baila, bailalo Baila, bailalo Oh, 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 oh Baila, bailalo Mueve la cintura 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 No, 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 there are no competition unemployment no, no love than the reason Here is the perfect picture Show, show, show Hier pared near the centpes adopt the quality of control You baby you have a billion No should have a vote It's more real So en el respeto You have a femin todell Extra de dim Overall Onder that Onder that Show me some more ¡Suscríbete al canal!